Si alguien me pregunta por qué cursar el grado musicología, le diría que si es una persona que ama y siente la música, pero sobre todo si pretende entenderla en toda su profundidad, desde una perspectiva histórica, sociocultural o también filosófica, por decir tan solo algunas. Al final la cuestión es poder entender las músicas que nos rodean en nuestro día a día y las músicas que podemos encontrar en todo el mundo. La musicología estudia la música en todas sus posibles manifestaciones. Es por esto que en la carrera tratamos de que los estudiantes tengan un profundo conocimiento de todos los estilos musicales. Trabajamos historia de la música, desde el canto gregoriano hasta el rock o el trap. Estudiamos músicas de otras culturas y además damos herramientas tecnológicas para que puedas digitalizar partituras o ser capaz de componer y escribir tus propias obras. Además, tenemos asignaturas de gestión que te permitirán ser desde el asesor para cadenas de medios audiovisuales o ser capaz de dirigir un festival de música. Es por esto que en este grado, con tantas salidas profesionales, combinamos tecnología con gestión, con historia y especialmente, placer por la música. Hola, me llamo Marta. En estos momentos estoy trabajando en el Centro de Documentación del Orfeo Catalá, en el Palau de la Música. Soy licenciada en Musicología, en Historia del Arte y también en Archivística. Pero realmente estudiar Musicología me ha dado las bases y los conocimientos más profundos para poder trabajar en el lugar donde estoy actualmente. Estudiar Musicología te da las bases y las herramientas necesarias para trabajar en cualquier lugar relacionado con la música. Realmente, si te gusta la música, no lo dudes. Musicología es el futuro.